Buenas noches, buenas noches raza Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, y por ti me muero Llevo un saludo, acá para mi hermano Alexis Valbuena Hasta Santa Rosa, California Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Esos momentos me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Esos momentos me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, y por ti me muero 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 Oye Luisito Rayito de luna, yolanda, yolanda, yolanda Rayito de luna, yolanda, yolanda, yolanda Rayito de luna, mi vida Yo te canto con el corazón Rayito de luna, mi vida Yo te canto con el corazón Al amor correré y coararé 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 Compa Toro Y a con Tonte Bueno más compadre Desde las cámaras Quince Récords Puro estilo privado Cha-cha Wow